La batalla final. Es la campaña que no es canónica en el juego y continúa la historia de Toker y difuntos. Siendo una alteración de la historia en donde al llegar al clímax en el puerto, no logran contactar con el barco de rescate. Preocupados comenzaron a explorar el lugar. Bill tuvo la idea de buscar el faro cerca a la zona en la que se encontraban. Para activarlo y así llamar la atención de algún barco que los ayude a escapar. Caminarían de vuelta hacia un portón que bloqueaba la ruta al faro. En este punto es donde inicia la nueva campaña de la batalla final. Parece que nos va a tocar salir de aquí a pata. Qué mala espina me da esto. Ya no, creo que no vamos a tener ningún problema. No, 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 no. No, 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 no. ¡Atención! ¡Witch! 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 ¡Esa witch está rabiosa! ¡No! 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 ¡Recargando! ¡No! ¡Subamos! Cojo el rifle de caza ¡No disparéis a ese coche! ¡Cuántos! ¡Vale! ¡Cuidado! No sé por dónde es. Creo que por aquí. ¡Atención! 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 ¡Cuidado! Aquí hay un arma. Por aquí. ¡Vamos preparados antes de hacerlo! ¡Vamos preparados antes de subir! ¡Vamos preparados! ¡Vamos preparados! ¡No bruces! ¡Eles noches! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Como! ¡Two más que hacer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Hay armas! ¡Cobertura! ¡Allí nos refugiaremos! ¡Esperga! ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Suscríbete! ¡Recargando! ¡Slonger! ¡Slonger! ¡Pete ¡De carga! ¡Soy demasiado viejo para andar colgado! ¡Ahora te debo uno! ¡Hay armas! Un rifle de asalto. Ven con papá. ¿Armas a punto? Un rifle de asalto. La gente iba por aquí. ¡Se acercan! Preferiría una granada, pero me vale. ¡Recarga! ¡Están acabando conmigo! ¡Cargers! ¡Cuidado! ¡Ya está! ¡Necesito ayuda ahora! ¡Vamos! ¡No te cabras! ¡Vamos, arriba! ¡Armas aquí! ¡No te cabras! ¡Espera! ¡No te cabras! ¡Ya aquí! ¡No veos! ¡Ya aquí! ¡Ya aquí! ¡Arregargar! ¡Listo! ¡Arregar! ¡No! ¡Bienvenido! ¡Ayuda! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arregar! ¡A recargar! ¡Cúbreme! ¡Voy a curarme! ¡Joder! ¡Charger! ¡Atención! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Tocado! ¡Tocado! ¡Lo tengo! ¡Recarrando! ¡Cuidado! ¡Lo tengo! ¡Tocado! ¡Casi! ¡Atención! ¡Tocado! ¡Atención! ¡Está bien! ¡Atención! ¡Fue! 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 ¡Socado! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Viene un boomer! ¡Socado! ¡Viene un boomer! ¡Socción! ¡Lo tengo! ¡Cobertura! ¡Vigilante! ¡Cotección! ¡Tocado! ¡Cobertura! ¡Quiero apoyo! ¡Tocado! ¡Obertura! ¡Obertura! ¡Lo tengo! ¡Tocado! ¡Obertura! ¡Obertura! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Cúbreme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A los dos! ¡Por aquí! ¡A tu espalda! ¡Vamos! ¡Deja de moverte! ¡Te curaré! ¡Granada! ¡No! ¡A los dos! ¡Vamos! ¡A los dos! ¿Crees que iba a dejarte colgado todo el día? ¡Gracias! ¡Deja que te pude! ¡Muchas gracias! ¡Llegó el barco! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Todos a traídos! ¡No paréis! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Rápido! ¡Ha llegado al barco! ¡Vamos! ¡Subid todos! ¡Movid el culo al barco! ¡Ya! ¡Ya estamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Subid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al barco! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Pueden suscribirse y activar la campanita para recibir notificación de un nuevo video También pueden compartir para apoyar el próximo contenido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!